Buen amigo, me parece y la mente te pido que en esa noche Compartamos esta copa de vino y necesito de un consejo, de un abrazo De un amigo, de un hermano, tú que viviste es lo mismo que yo Ironía, tantas veces desahogé contigo, mis penumbras Hoy soy yo, receptor de tu triste derrota Y en esta noche bohemia de copas, brindaremos ¿Y qué pasó? Yo no sé, puede ser Solo sé que le confié en mi amor y me dejo perdido Antemón, otra vez, mal amor, el ayer Antemón, aunque nos duela tanto y nos hiere el amor Se fue mi vida, detrás de su partida Y a sus huellas seguían mis lágrimas de ayer De cómo duele destrozado y herido Al ver cómo se siente lo que más se ha querido Ay, qué dolor Qué dolor Pero oye, si ella no quiere más Vámonos para el bar y vamos a beber Por ella o se olvida El amor, sentimiento extraño es un enigma Lleva la gloria, la muerte o la vida Pero qué pasó Yo no sé, puede ser Solo sé que le confié en mi amor y me dejo perdido Cantemos, mal amor, el ayer Cantemos, aunque nos duela tanto y nos hiere el amor Se fue mi vida, detrás de su partida Y a sus huellas seguían mis lágrimas de ayer Sé cómo duele, destrozado y herido Al ver cómo se pierde lo que más se ha querido Se fue mi vida, detrás de su partida Yo sí sé cómo duele, cuán profunda es la herida Qué dolor Qué dolor Y si le gusta el bailador José ¿Tato qué? ¡Tato bien! Y si lo vale es que le gusta a ella Y si lo vale es que le gusta a ella Francisco Javier Quítate la hora ¡Dale medio! Se fue mi vida, detrás de su partida Y a sus huellas seguían mis lágrimas de ayer Sé cómo duele, destrozado y herido Al ver cómo se pierde lo que más se ha querido Se fue mi vida, detrás de su partida Yo sí sé cómo duele, cuán profunda es la herida Qué dolor Qué dolor Ya se acabó ¡Yeah!